Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Vamos a ver este chismecito que me pasaron. Vecinos, esta chica me vendió un pants que no era la talla que había dicho en el comentario de la publicación. Ella me dijo que era talla 8 y le dije que estaba bien porque yo buscaba talla 6 y no era mucho la diferencia. La verdad, cuando me hizo la entrega, revisé el pants y sí estaba en buenas condiciones. Pero yo me quedé con la idea de que era talla 8. Y cuando lo vi sí se veía chico, pero al momento de llegar a mi casa se lo medí a mi niña y le queda muy grande. Y al ver la talla es 12. Y ahora resulta que se le olvidó decirme que era talla 12, pero venía reducido a talla 8. Entonces le pedí de favor que me regresara mi dinero y yo le regresaba el pants y me dice que no. Ni siquiera pasó una hora de que llegué y le medí el pants a mi hija y luego, luego le mandé mensaje y se negó. Todavía me dice que según ella puso que era como una talla 8. Cuando ahí está el comentario y ella perfectamente puso que era talla 8. Tal vez mi error fue no revisar el pants en la talla, pero en verdad llevaba prisa y yo confié en ella que si era la talla que me había dicho. Esto me sirve de experiencia y mala onda de ella que me dice una talla y termina siendo otra. Todavía dice que yo buscaba talla 8. Y no, hasta le mandé fotos de publicación que hice donde yo buscaba un pants en talla 6. Esta es la publicación. ¿Quién vende este pants escolar en talla 6? Urge. Y aquí está el comentario. Yo tengo uno en talla 8. Mi hija solo lo usó una vez. Tengo la playera igual. Si te interesa, te lo dejo en los 150. Oye, disculpa, me dijiste que era talla 8 y ya ahorita que se lo medí le queda muy grande y es talla 12. El pants viene reducido, por eso se compró talla 12. Mi niña tiene 8 años y le quedaba exacto. Y es que mi niña tiene 6 años y ya ahorita que se lo medí sí le queda muy grande. Pensé que si era talla 8 y ya solo le metía tantito. No meticas. Mi niña es talla 8 y el pants le quedaba exacto. Sí, mira, para que veas que no te miento. Ay, no manches, ¿cómo no le voy a quedar grandísimo si son 3 tallas más? Ay, chica, y el dinero lo acabo de gastar. Compré un poco de despensa. ¿Cómo lo checaste al momento y no me dijiste nada? ¿Cómo no me digas eso? Es que sí pensé que era talla 8 y todavía lo vi ahí y se veía bien. Y como llevaba prisa, por eso luego luego se lo llegué a medir. Y cuando vi era talla 12 y no 8, como me habías dicho. Me olvidé decirte que decía talla 12, pero que viene reducido. Mi hija es chiquita. No puede venir reducido dos tallas. Es a lo mucho una talla, no dos. Qué exagerada. Por eso igual me confié porque me comentaste que era talla 8. Y ya entre mí dije que solo eran dos años más de diferencia. Y ya le metía un poco. Pero sí viene grande y se ve muy grande a mi niña. Es que en verdad sí me interesa, pero en talla 6, 8. Hasta lo puse en publicación, pero es talla 12. Y en verdad le queda muy grande y así no lo puede usar. Por favor, te regreso el pants y ya tú el dinero porque así mi hija no lo puede usar. Y a mí sí me urge para la escuela. Te lo pido de favor, te regreso el pants y ya me regresas el dinero. Es que a mí sí me urge el pants y no puedo hacer otro gasto. Te lo pido de favor, igual yo no puedo hacer gasto doble. Te digo que compré un poco de despensa. Tú lo checaste al momento. Me habías dicho que llevarías a tu niña para medírselo. Yo por eso iba confiada. Checaste la talla y me dijiste que sí, que estaba bien. Todos conocemos el cuerpo de nuestros hijos. Sabemos qué les queda y qué no. A mí me han ido a dejar ropa y la veo muy chica o muy grande y mejor no la compro. Sí, pero yo igual llevaba prisa y confié en ti que sí era 8. Solo lo chequé que estuviera bien y no puedo llevar a mi niña porque tenía que ir rápido. Por eso en cuanto llegué se lo medí y luego luego te mandé mensaje. Yo lo vi chico, ahí sí parecía talla 8, pero cuando llegué y lo revisé no era talla 8 sino 12 y tú no me dijiste eso. Te pido de favor que me regreses mi dinero y yo te regreso el pants. En verdad a mí sí me urge tener el pants. Mi hija es talla 8. Se compró talla 12 porque venía reducido. El pants a ella le quedaba exacto. Me hubieras dicho que tu niña era talla 6, no 8. Pero la mía es talla 6 y cuando tú me dijiste que era talla 8 y por eso confié en ti y no pensar que realmente era 12. O sea, son 6 años de diferencia. ¿Cómo lo habías puesto en la publicación? Yo puse en la publicación que buscaba talla 6 y tú me dijiste talla 8. Por eso dije que sí porque no era mucho la diferencia y ya era meterle poco. Y el dinero ya no lo puedo regresar ya que compré despensa y checaste el pants al momento. Sí, chequé que viniera en buen estado y yo confié en ti que fuera talla 8 y resulta que era talla 12 cuando tú no me advertiste eso. A ti se te olvidó decirme eso. Así que esa ya fue tu responsabilidad cuando yo dije que era talla 6 la que buscaba y tú me dijiste que era talla 8. Aquí está la publicación donde buscó talla 6 y tú pusiste que era talla 8. En la publicación pusieron talla 8 y yo comenté el pants da una talla 8. A mí la que me lo vendió me dijo bien claro que el pants venía reducido. Me enseñó la 10 y estaba súper chiquito. No amiga, tú pusiste que es talla 8, no quedaba un talla 8. Por eso dije que sí contigo y resultó que era talla 12 y tú buscabas talla 8 y yo buscaba talla 6. Por eso dije que el 8 no estaba mal porque así lo podía usar más tiempo, pero resultó que es talla 12. Y está en el comentario amiga que tenías un talla 8 y que tu nena lo había usado una sola vez. Así es. Entonces de favor te pido que me regreses mi dinero porque tú me mentiste que era talla 8 y como llevaba prisa lo único que chequé es que viniera bien y luego luego se lo llegué a medir. No te puedo hacer el reembolso. Ya que lo checaste al momento y si no te convenció la talla no había ningún problema, me lo regresabas al momento. Me verás aclarado, oye te lo pago y si no le queda me regresas mi dinero y sin problema. Sí amiga, sí puedes. Porque tú me mentiste en que era talla 8 y no 12. Ahí está en mi publicación que buscaba un talla 6, nunca un 8 o 13. 12. Yo muchas veces he hecho ventas así. Por eso llegando te lo dije luego luego amiga, ni siquiera pasó una hora o más. En este caso no te puedo hacer el reembolso porque checaste el pants. Sí, de que viniera en buen estado amiga y como lo vi bien no dije que hubiera problema. Y yo igual lo vi chico en ese momento pero ya llegándose lo medí rápido y por eso te mandé el mensaje luego luego. Ya no fue culpa mía. Si dices que en el momento lo viste chico, yo he hecho ventas así. He vendido celulares, muchas cosas en grupo. Entonces te pido de favor que me regreses mi dinero o por lo menos 200 pesos. Yo sí necesito el pants y tú dijiste que era talla 8. Tú no sabes el esfuerzo para comprar el pants y ahora que te digo que no le quedó, te pido que me regreses mi dinero de favor y te regreso el pants. Me dices que no. Te lo pido de favor, te regreso el pants y tú el dinero y poderle comprar otro pants a mi hija. Amiga, de favor, yo tengo que conseguir el pants. Y pues este es el perfil de la chica. Oigan, no sé ustedes, pero la verdad yo soy el tipo de personas que si veo algo así a simple vista no sé distinguir si está chico o está grande. O sea, no sé distinguir si le puede o no quedar a mi hija. O sea, a veces veo las cosas y dicen pues talla 4, talla 6, ¿no? Y lo veo y digo, ay, ¿será que sí le quede o no? La verdad yo soy malísima para eso. Y como siempre, la chica tiene mucha culpa por no haber revisado la talla. Recuerden que deben de revisar todo, todo, costuras y las tallas. Porque ya hemos visto chismecitos con eso de las tallas. Y la otra chica por haber dicho mentiras, ¿verdad? Porque como también le quedó, yo digo que también le quedó grande a su hija y por querer vender el pants, echó mentiras. Y qué mala onda de su parte vender así. Porque realmente, como la chica dice, no sabes el esfuerzo que yo hice para poderle comprar a mi hija su pants para el uniforme. Porque no todas tienen las posibilidades para eso. Y eso es lo que mucha gente no ve. Y eso es lo que más siempre. Y eso es lo que más siempre. Gracias por ver el video